Tengo tiempo a hablar contigo hoy En tu mirada ya estaba llamándome No estaba el camino que yo voy Con esta vida ni yo soy el verdad Me voy a acercar y voy a amortar Solo con esa cosa se me da el curso Ya me estás buscando más de lo mamá Todo mi sentido no a mi que acabas Y te llevo a los híbridos de duro Despacito Te lo respiras conmigo despacito Te lo respiras conmigo despacito Te lo respiras conmigo al corazón al oído Para que tanto si no estás conmigo Despacito Te lo respiras conmigo despacito Y te lo respiras conmigo en tu laberinto Y te lo respiras conmigo en tu mosquito Quiero ver Me voy a dar tu marido pero ser tu rico Te lo respiras conmigo en tu boca Y te lo respiras conmigo Y te lo respiras conmigo en tu mosquito Y te lo respiras conmigo en tu mosquito Y te lo respiras conmigo en tu mosquito ¿Qué te lo respiras conmigo? Que solo la vida me quiso, que me quedan en mi marido De la cancha no para obtener con el con Que si no se baila más el tiempo Que no se me hagan contigo esa cosa Que me toma la cabeza, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz Bonita la vida, saquen la bebida Suena la boca, dale la vida No te vas a tener así, no te vas a tener Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz Que me da la luz, que me da la luz ¡Vamos, vamos, vamos! Máquina me siento tuyo Y sé que tú te sientes mía Máquina me siento tuyo Que le caiga tu más Que le caiga tu más Que le caiga tu más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!